Hola que tal, gracias por seguir esta transmisión de Vivo, soy Juan Carlos Ruiz Olvera me encuentro aquí en Chevechop, nada más para que vean el ambiente y que está completamente lleno esta noche de sábado así que si todavía tienen pensado salir, es buen momento, les recomiendo el Chevechop vénganse a disfrutar las pantallas aquí en el Sport Bar y obviamente de una cena deliciosa aquí en Chevechop, el ambiente está de lujo está lleno, completamente lleno Chevechop esta noche aquí en Agua Prieta lleno, lleno, lleno vénganse a tomar una cervecita, comerse unas alitas vénganse a pedir una rica hamburguesa una michelada disfrute de la barra aquí en Chevechop, ahorita está completamente lleno y bien a gusto hola Mayra, cómo estás vénganse para acá, se la va a pasar muy bien esta noche de sábado aquí en Chevechop, está lleno vénganse a disfrutar de una cervecita de unas alitas de las pantallas y del ambiente el ambiente está de primera aquí en Chevechop esta noche completamente lleno vénganse para acá, se la va a pasar muy pero muy a gusto esta noche en Chevechop, aquí en Agua Prieta